Santa Isabel Querida Santa Isabel Santa Isabel de la Cajas Querida Santa Isabel La Cajas mi rincón querido Pueblo donde yo nací La Cajas mi rincón querido Pueblo donde yo nací La Cajas tengo para ti Este es mi cantar sentido Siempre fuiste distinguido Por tus actos tan sinceros Tus hijos son caballeros Y tus mujeres altivas Por eso digo que vivan mis lajas Con sus lajeros, lajeros Santa Isabel de la Cajas Querida Santa Isabel Santa Isabel de la Cajas Querida Santa Isabel Mi cantar quiero que sea Perfumado porque lleva Mi cantar quiero que sea Perfumado porque lleva Saludos para la cueva Guayabal y la guinea Pueblo nuevo se le crea Lindo que yo soy sincero Siempre abro mi pecho entero Igual que mi corazón Al gritar con emoción Orgulloso Soy lajero, lajero Santa Isabel de la Cajas Querida Ay, mira nena Pero yo te llevo en mi vida Santa Isabel de la Cajas Querida Que yo no te olvido No, nunca no Porque tú eres mi vida Santa Isabel de la Cajas Querida Este homenaje sincero Tú de mí Tú de mí la consentida Santa Isabel de la Cajas Querida Ay, no, no me digas Que yo no te llevo en mi vida Porque tú eres mi querida Santa Isabel de la Cajas Querida Santa Isabel Yo te llevo entera Y todita en mi vida Santa Isabel de la Cajas Que yo no te olvido No, porque tú eres mi vida Bárbaro Santa Isabel de la Cajas Querida Santa Isabel Santa Isabel de la Cajas Querida Santa Isabel Música 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 A la Cajas Música Gracias por ver el video.